¿Eres arquitecto o arquitecta y tienes necesidad o ganas o interés en tener un buen canal de YouTube para tu estudio de arquitectura? Si es así, estás en el lugar adecuado. Desde nuestra experiencia, tener un canal de YouTube no es una tarea tan fácil como podría suponer. Bueno, tenerlo sí, pero tenerlo con cierto impacto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen en que el algoritmo de YouTube recomiende tus vídeos a otra gente y por lo tanto puedas tener visitas en tu canal. Más allá del algoritmo de YouTube, ¿qué potencia tienes tú o qué impacto tienes en otros lugares para poder generar tráfico hacia esos vídeos que vayas subiendo? Porque lo que suele pasar, o puede pasar, es que tengas un vídeo que esté bien, que te hayas currado mucho el contenido, que tengas un buen guión, que incluso hayas aprendido a hablar bien en público, que tengas una buena puesta en escena, que tengas tus focos, que tengas tu buen audio, pero que cuando lo grabes, incluso quedándote contento o contenta, digas, vale, ¿y ahora qué? ¿Ya lo he subido? Ay, empiezan a pasar balas de paja, como si estuviésemos en el desierto, pero si no viene nadie a ver este vídeo tan maravilloso que hemos hecho para el estudio, esta reflexión tan potente que he hecho sobre arquitectura, sostenibilidad o sobre arquitectura y lo que te interese, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues lo que te pasa, si te está pasando eso, es lo más normal del mundo, es decir, tener impacto en cualquier sitio en la red es lo más difícil. De hecho, todo lo demás, a día de hoy, con un buen móvil prácticamente lo solucionamos, es decir, los requerimientos técnicos que nos podrían impedir tener un buen podcast o tener un buen canal de YouTube son mínimos. El contenido, o lo que sabemos, casi siempre es mucho más de lo que pensamos, por ahí no van los problemas. Los problemas van porque ese material que hemos generado sea estudiado o sea bien pensado para que luego vaya a generar ese impacto del que estamos hablando. Eso es lo que es realmente difícil en YouTube. También es cierto que si se consigue, luego YouTube es muy agradecido, porque tiene un buscador que realmente encuentra cosas, no como los buscadores de la mayoría de las redes sociales. Es decir, después de Google, que evidentemente es el buscador por excelencia, el buscador de YouTube, que por otro lado es primo del de Google, busca y encuentra mucho. Entonces, si al final te posicionas como un experto, por decir algo, en Passive House, de repente verás que esos vídeos que ha subido hace tiempo y que realmente tienen visitas y se han posicionado bien, seguirán teniéndolos casi hagas lo que hagas. Con lo cual, desde ahí podrás generar otro tipo de movimientos, como desplazamientos a otros vídeos o desplazamientos incluso a un curso, por ejemplo, que puedas estar haciendo de Passive House o de lo que tú quisieras que tenga que ver con ese vídeo. Es decir, son muchas las estrategias y pequeños movimientos que hay que hacer primero para que ese vídeo se lo pongamos fácil a YouTube, para que el algoritmo nos lo facilite, nos lo posibilite enseñar a otra gente y, por otro lado, qué estrategias sabemos hacer nosotros, en este caso tú, para generar un impacto en este vídeo o este vídeo como lo metes en tu página web y desde esa página web generamos esa visibilización. Todo esto, como decimos, no es tan fácil como pudiese parecer. De hecho, si te interesa el tema, iremos profundizando mucho más. Nosotros mismos tenemos este canal de YouTube desde hace un montón de años, pero al principio subíamos vídeos así de manera sin un orden, sin mucho concierto, sin una rutina y algunos de ellos, pues por casualidad o porque la vida quiere, de repente cogían carrería y tenían muchas visualizaciones, pero la mayoría pasaban muchas veces sin pena ni gloria. Ahora que tenemos una estructura y sabemos mucho más sobre el tema, llevamos como dos años picando piedra y haciendo las cosas de una manera muy determinada para que ahora sí, cuando subimos vídeos, realmente tengan cierto impacto. Todavía somos un canal pequeñito, pero esto ya va cogiendo como cierto músculo. Si nos salimos de nuestra experiencia en Stephen y Barno y nos centramos en qué te podría servir a ti como un estudio de arquitectura, aunque seas un pequeño llanero sanitario, puedes hacer varias cosas en YouTube. Primera, plantearte si tienes un tema en el cual tú te puedes hacer experto o realmente seas ya experto y digas, bueno, con todo lo que yo sé, por ejemplo, BIM y 3D o visualización, arquitectura sostenible desde el punto de vista del ciclo de vida de los materiales, es decir, algo que sea como concreto, no demasiado concreto, porque si no, si eres especialista en soldaduras metálicas, evidentemente eso no le va a interesar a nadie, pero busca ese punto medio entre que lo que a ti te interesa pueda interesar a más gente y desde ahí poder profundizar y entrar con una estrategia. Eso podría venirte muy bien para tu estudio de arquitectura o quizás seas un arquitecto o arquitecta que quieres colaborar con otras personas y te quieres hacer, bueno, ya eres experto en realidad en ese tema, pero quieres estar en la mente de otros arquitectos o arquitectas como experto en ese tema para que cuando ellos necesitan de alguien, pues tiren de ti. Eso es una estrategia muy buena que YouTube seguro que te va a ayudar. Vamos a irnos a otro caso, el caso del típico estudio de arquitectura que no tiene demasiado tiempo para hacer todas estas cosas, pero que sí, que quiere tener algo de presencia en YouTube y que quiere que YouTube esté en su vida. ¿Qué podría hacer? Vale, ahora aquí ya no tendríamos un conocimiento que compartir o no tendríamos esa experiencia que estar ahí como dándole vueltas para ver cómo podríamos expresarnos mejor, cómo podríamos compartir de manera más sintética el contenido. No, esto ya va por otro lado. Es, ¿qué puede hacer este estudio de arquitectura? Por ejemplo, dos cosas muy concretas. Lo mismo que te estás gastando 700, 800 euros, los que sean, en un reportaje fotográfico cuando has terminado tu edificio, a lo mejor también te conviene. Y hay ejemplos muy buenos, por aquí podréis ver alguno, de vídeos de otros arquitectos haciendo que sus edificios se entiendan desde el vídeo. Es decir, no solo las fotos que dan bien, sino un buen reportaje de vídeo. Esto lo podemos hacer cualquiera y a día de hoy ya no es tan caro el tema y a lo mejor eso posibilita que un posible cliente entienda mucho mejor qué está hablando cuando dice voy a contratar tus servicios y de repente le dices, vale, y esto es lo que hago realmente. Y muchas veces un cliente, esa cosa que para él es como más real de verlo en vídeo, pues le puede ayudar muchísimo. Aquí podríamos emplear temas del drones, un montón de cosas, pero bueno, como idea, lógicamente dirás, bueno, pues no has descubierto nada, Lorenzo, que estudiame lo sabía ya, pero ¿cuántos estudios de arquitectura lo están haciendo? Ahí es donde nos la jugamos. Otro tema que podríamos hacer, y este es todavía menos habitual, es ir a clientes que han quedado satisfechos con nuestros trabajos, clientes que tenemos confianza, que incluso al final hay una cierta amistad, y decirles, hey, ¿te puedo grabar en un ratito hablando de cómo ha sido nuestra relación, de cómo ha sido el proceso de obra, de cómo te has quedado de contento o de contenta con nosotros? Y eso lo pueden hacer un montón de clientes. Algunos te dirán que no, otros te dirán que sí. No hace falta que tengas 20 vídeos, igual con dos o tres vídeos es más que suficiente para arrancar ese canal de YouTube y que esos vídeos entren en tu web o en tu blog. Si no lo tienes, ya estás tardando en tenerlo. Vídeos en los que hablen de ti y vídeos en los que se genere confianza, o vídeos en los que estás tú explicando cómo es el proceso de la obra. Hay un montón de posibilidades. Lo importante es que te lo plantees en serio y que tengas una estrategia clara para al final generar más confianza. Esto es una estrategia de marketing, marketing de contenidos. Sobre temas de marketing hemos hablado también por aquí y esto hace que puedas fidelizar mucho mejor a un cliente o puedas conocer nuevos clientes o que esos clientes te conozcan de otra forma diferente. Nuevamente, sobre el tema del clientes también hemos hablado por aquí. Si te interesa este tema y quieres que sigamos profundizando sobre las posibilidades que nos da un podcast, un canal de YouTube para tu estudio de arquitectura, ponlo en los comentarios y estaremos encantados de hacer una segunda o tercera parte de este vídeo porque esto da mucho más de lo que parece. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que si no estás suscrito a este canal, lo hagas inmediatamente y le des a la campanita cualquier duda o sugerencia. Nos encontrarás siempre y estaremos muy disponibles. Un abrazo. Chau, chau.